Y recordar que el pericardio es la membrana que recubre el corazón y la que va a inflamarse y va a causar el dolor torácico típico de la pericarditis es el pericardio ceroso. ¿Qué hoja del pericardio ceroso? La hoja parietal. Esa es la que tiene terminación de nerviosas libres y va a causar dolor. En cuanto a teología, acuérdate que la etiología más frecuente o te dicen que es idiopático o simplemente te dicen que es viral la causa más frecuente. Y de estos acuérdate de este virus, el Coxsackie B virus. Hay varios, ecovirus, VIH, cito, megalovirus, pero el Coxsackie B es la causa más frecuente. Luego también tenemos la causa autoinmune. En la causa autoinmune, acuérdate de lupus, ¿no? La mujer con policerositis. De causa metabólica, la uremia, paciente con falla renal, la pericarditis urémica. Paciente pos infarto desarrolla una pericarditis. Y acá, ojo, hay dos tipos. Si es precoz, después del infarto, en los primeros siete días, se llama epísteno, epístenocárdica. Si se desarrolla pasado los siete días, se llama síndrome de Dressler. Ojo, Dressler es tardío. Y luego tenemos también las pericarditis que pueden progresar a subagudas o crónicas. Y ahí tienes que recordarte de tuberculosis o las pericarditis producidas por cáncer, ¿correcto? Estas generalmente son subagudas a crónicas. Recuérdate, aguda es menos de seis semanas, subaguda es entre seis semanas y seis meses y crónica más de seis meses. Esa es la clasificación en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, debe y cáncer, cáncer lo más frecuente, metástasis, por ejemplo, linfoma, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, hacen metástasis al pericardio, ¿no? Y estas causas de pericarditis, TB, cáncer, ojo, dan derrame cero sanguinolento. Ese es el dato, ¿ya? Derrame cero sanguinolento. Entonces, como ven, ahí hemos repasado la etiología, ¿ya? Pero recuérdate que la más frecuente definitivamente es la pericarditis viral. Esa es la más frecuente. Estamos en la aguda. Luego vamos a ver por acá la clínica característica, ¿no? En la clínica vamos a tener que el paciente tiene dolor torácico. Esa es la clínica cardinal, el dolor torácico. Ese dolor torácico en el paciente con pericarditis cambia con la postura, doctores. Cambia con la respiración. Y ese es el dato que nos va a hacer sospechar. Acuérdate, en relación a la postura, aumenta al acostarse, es decir, al decúbito, y disminuye cuando se sienta o se inclina a la parte anterior. Entonces, aumenta al decúbito, disminuye la sedestación. Y también con la respiración. Aumenta con la inspiración, disminuye con la expiración. Entonces, ese dolor torácico en un paciente varón entre los 20, 50 años de edad, que cambia con la postura, que cambia con la respiración, nos debe hacer sospechar de una pericarditis, ¿no? Cosa que no pasa el infarto. Luego hay que ver la clasificación. Hay dos tipos de pericarditis. La llamada pericarditis seca y la llamada pericarditis húmeda. ¿Correcto? Son dos tipos. La pericarditis seca y la pericarditis húmeda. En cuanto a la pericarditis seca, vamos a tener lo siguiente. El dato acá que te va a hacer sospechar en la ocultación es el frote o roce pericárdico. ¿Correcto? Frote o roce pericárdico porque rozan las dos hojas del pericardio ceroso, ¿no? La hoja parietal y la visceral. En la pericarditis húmeda, cuando hay derrame, acuérdate de este signo ocultatorio, que es el signo de Ewa, que es la matidez subescapular izquierda. Cuando hay derrame pericárdico, signo de Ewa, pericarditis húmeda. Y el otro son los cambios en el electrocardiograma. El cambio en el electrocardiograma de la pericarditis seca pasa por estas cuatro fases. ¿Estamos? ¿Cuáles son las cuatro fases de la pericarditis seca? El estadio 1, donde vamos a tener infradesnivel del PR y elevación del ST. Miren cómo se eleva el ST, cóncavo hacia arriba. ¿Correcto? Luego, en el estadio 2, regresa a la normal. Estadio 3, la onda T se vuelve negativa. Y estadio 4, nuevamente regresa a lo normal. Esos son los cuatro estadios en el EKG de la pericarditis seca. Pero, ¿cuál es el representativo? Este es el más precoz, infradesnivel del PR, pero este es el más característico, la elevación del ST, cóncavo hacia arriba. Acuérdate de la carita feliz, cóncavo hacia arriba, porque en el infarto es cóncavo hacia abajo. En el caso de la pericarditis húmeda, el EKG, ¿qué nos va a dejar? La alternancia del eje eléctrico. Como el corazón está dentro de agua líquido, entonces alterna el eje eléctrico. Y también los complejos QRS van a ser de bajo voltaje, debido al derrame. Muy bien. Pero, en el caso de la pericarditis húmeda, recuerden, la efusión pericárdica, el estudio diagnóstico de elección, es el ecocardiograma. El ecocardiograma es la prueba de elección para determinar efusión pericárdica. Y cuando es patológico, a partir de 50 mililitros, ya se considera un pericardio o un derrame patológico en el espacio pericárdico. Luego tenemos por acá, finalmente, el tratamiento. El tratamiento de la pericarditis aguda es básicamente con antiinflamatorios, altas dosis, aspirina, ibuprofeno, indometasina, altas dosis. Para evitar la residiva, porque la residiva es frecuente, damos colchicina, ¿ya? Este sirve, ojo, para evitar la residiva. Ese es el dato de la colchicina. Evita la residiva. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, en algunos casos los corticoides. Cuando no hay respuesta a los aines, sobre todo en los problemas autoinmunes, vamos a dar corticoides, ¿no? En el caso de la uremia, recuerden que el tratamiento es hemodiálisis, la pericarditis uremica, ¿no? Hemodiálisis. Muy bien. Y finalmente, los factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en una pericarditis aguda? Que el paciente haga fiebre muy alta, más de 38.5, por ejemplo, es mal pronóstico. Cuando el paciente tenga inmunosupresión, es mal pronóstico. Cuando el paciente hace compromiso hemodinámico, se choca, ¿no? Hace hipotensión. Cuando está consumiendo anticoagulantes. O cuando hace una miocarditis. Eso ya es grave. Y recuerden, en la miocarditis, ¿cuál es el dato que vas a tener para sospechar en el contexto de una pericarditis? O ¿cuándo vas a sospechar de una miocarditis? Porque la clínica es igual que la pericarditis. Dolor torácico, en el EKG se eleva el segmento ST. Todo es igual, salvo que acá el paciente se compromete más. Porque hace falla cardíaca y los biomarcadores están positivos. Troponinas, CPK, positivo. Cuando te digan una clínica de pericarditis, pero con enzimas miocardicas positivas, con falla cardíaca, ahí sospecha de una miocarditis. Entonces, estos son datos de mal pronóstico que van a necesitar que el paciente se hospitalice. ¿Y cuáles son las complicaciones de una pericarditis aguda? Las dos complicaciones que tienes que acordarte de una pericarditis aguda es, por un lado, lo que viene a ser la pericarditis constrictiva, ¿correcto? Pericarditis constrictiva. Y por el otro lado, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco. La pericarditis constrictiva se produce por una fibrosis. La inflamación, doctores, al final lleva una fibrosis. Y el taponamiento se debe a un derrame, a una infusión masiva, ¿no? Un derrame masivo. Recuerden, taponamiento agudo, cuando se llena con 250, más de 250 mililitros de derrame. Crónico, más de 2 litros, ¿correcto? Entonces, son dos complicaciones que debemos tener en cuenta en la pericarditis aguda. En el caso de la pericarditis constrictiva, se va a afectar la diástole, ¿correcto? Se afecta la diástole, pero se afecta la parte final de la diástole, ¿correcto? En cambio, en el taponamiento se afecta toda la diástole, ¿correcto? Toda la diástole se afecta. Esa es una diferencia también en la fisiopatología. En cuanto a la clínica, la pericarditis constrictiva te va a dar el signo llamado kusmaul, ¿correcto? Y en el taponamiento lo que vas a ver es el llamado signo paradojal, ¿ya? Signo paradojal. Entonces, ¿qué es el signo de kusmaul que ves en la pericarditis constrictiva? Es el aumento de la injurgitación yugular a la inspiración. Ese es el signo de kusmaul. ¿Y qué es el pulso paradojal? Es aquel pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. Ese es el pulso paradojal. Baja más de 10 en la inspiración. Recuérdate que el signo de kusmaul se ve en otras patologías. Por eso acuérdate de esta mnemotecnia. Kusmaul pecó por mirón, ¿correcto? Pecó por mirón. ¿Quién te da signo de kusmaul positivo? Pericarditis constrictiva, que es la que estamos hablando, y miocardiopatía restrictiva. ¿Estamos? Esos te dan el llamado signo de kusmaul. Y en el pulso paradojal, también, no solo el taponamiento cardíaco te da pulso paradojal, sino también el tromboembolismo pulmonar o la crisis asmática severa, también te da pulso paradojal, ¿no? Igual que el taponamiento cardíaco. Muy bien. Luego tenemos, en la clínica, ¿no es cierto?, que la pericarditis constrictiva nos va a dar a un paciente que tiene falla cardíaca derecha, bien establecida, porque tiene injurgitación yugular, tiene asitis y tiene edema de miembros inferiores, ¿no? Una falla cardíaca derecha, bien establecida. En cambio, en el taponamiento tenemos la triada de Beck, que es la triada de Beck, hipotensión arterial, injurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, ruidos cardíacos quietos. Esa es la famosa triada de Beck, taponamiento cardíaco. Prueba auxiliar que nos va a confirmar la pericarditis constrictiva, la resonancia magnética o la tomografía es la que nos va a evidenciar la fibrosis. En el caso del taponamiento, el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma nos indica que las cavidades derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha, están colapsadas y ese es el dato específico de taponamiento cardíaco. Y finalmente el tratamiento, en el caso de la pericarditis constrictiva, la cirugía, pericardiectomía, pericardiectomía. En el caso del taponamiento, la pericardioséntesis.